¿Cómo se conocieron ayer al Centro del Tribunal Supremo Electoral, pero están como ganadores? Bueno, realmente muy complacido al final de la jornada de lo que fue la práctica de esa diligencia judicial, porque efectivamente este no era un acto meramente de carácter político o partidario, sino pues que la práctica de una diligencia judicial ordenada por la Sala de lo Constitucional, ordenada al Tribunal de hacer un recuento de votos. Inicialmente nosotros habíamos pedido únicamente para la urna 8620, pero Arena, como tercero beneficiado en el proceso de amparo, pidió una ampliación de la medida cautelar a fin de que se pudieran abrir las 36 urnas. Así es de que, gracias a Dios, la tesis que nosotros mantuvimos y que fue lo que motivó el recurso de amparo, pedíamos la apertura a la 8620, que al final es la que nos daba la diferencia. En las diferentes entrevistas nosotros hemos manifestado que nosotros ganábamos con esa apertura, con 58 votos de diferencia. Gracias a Dios, a pesar de que se abrieron las 36 urnas, que hubo recalificación de votos, nosotros hemos salido, gracias a Dios, con una diferencia de 56. Ocurrió algo muy curioso, había 284 votos nulos, después de la recalificación y el reconteo, esa cifra subió a 298 votos. O sea que la cantidad de votos nulos subió, a nosotros solo nos bajaron dos votos, pero la cantidad de votos nulos subió. Desde que los números no andábamos mal por la gestión del interno que tenía, la parte del equipo del partido, la parte del procesamiento de datos no andaba mal porque la variación fue únicamente de dos votos. Entonces, muy complacidos por este trabajo, ahora el tribunal tendrá que informar a la sala sobre los resultados de esa diligencia judicial realizada el día de ayer en las instalaciones de CIFCO, para que luego la sala proceda a emitir sentencia y será la misma sala quien le girará instrucciones al Tribunal Supremo Electoral para la emisión de las nuevas credenciales, como lo es también a partir de qué fecha. Bueno, eso en su momento, pues el tribunal va a decidir cómo va a hacer llegar las credenciales, si van a hacer un acto solemne de entrega de credenciales o lo van a hacer a través de, así como lo hicieron la vez pasada, que lo hicieron pues a través de la Junta Electoral Departamental. A pesar pues de que esto ya recordemos que son organismos temporales, pero ellos, el tribunal, tiene la potestad ya sea de citarnos para hacernos entrega de las credenciales o si lo va a hacer llegar a la sede de cada partido político en San Salvador. Nosotros pues lo hemos manifestado, lo dijimos el día de ayer, en la noche tuvimos un pequeño convivio, una pequeña concentración en la plaza cívica y decíamos nosotros pues de que lo que nosotros no vamos a hacer es hacer un acto formal de toma de posesión. Y lo decíamos así porque recordemos que vamos a consejos plurales, nosotros no queremos crear esa situación de, creemos que es de someter a humillación al consejo que ahorita está. Nosotros no queremos más confrontación, no queremos fomentar más violencia, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como lo indica la ley, vamos a recibir cada una de las documentación de las diferentes unidades, pero hasta ahí un acto solemne, un acto formal de toma de posesión no lo vamos a hacer para no hacer sentir mal a nadie. La verdad que aquí nosotros hemos dicho no vamos a hablar de vencedores ni vencidos, aquí lo que ha triunfado es la democracia, ha triunfado la verdad y es lo que interesa. Así es de que en ese sentido pues nosotros hemos platicado pues con los miembros del consejo, hemos platicado en este caso con Lupito y Lupito pues ha sido bien respetuoso de las decisiones que como consejo nosotros vayamos a tomar. Por el proceso, hemos entendido que va a haber una transición, me imagino, por los 15 días que ha estado el alcalde, el director alcalde. Por supuesto tiene que haber una nueva transición, nosotros vamos a nombrar una comisión de transición para poder recibir la documentación respectiva a cada unidad, pero para eso nosotros necesitamos antes tener la resolución de la sala en donde se le notifique al tribunal a partir de cuando van a entregar las nuevas credenciales. Entenderíamos nosotros que por el paso que ha llevado el desarrollo del proceso, creeríamos que estaríamos quizás saliendo en este mes, pero eso lo va a determinar la sala a partir de cuando, si va a ser a mediados del mes o qué es lo que corresponde ahorita. Todo va a depender, recordemos que el tribunal tenía un plazo de 10 días hábiles, que tengo entendido se vence el día de mañana, para poder informar a la sala de los resultados de la diligencia judicial practicada el día de ayer. Entonces, luego ya la sala tiene que tomarse su tiempo para redactar la respectiva sentencia y para girar las instrucciones al Tribunal Supremo Electoral para efectos de credenciales. ¿Se va a obtener el mismo personal que está elaborando en la alcaldía? ¿Le asegura usted eso? ¿Cuál sería el pensamiento? Bueno, nosotros hemos platicado alrededor de, a lo largo de toda la campaña y todo este proceso que el personal de la alcaldía no tiene por qué preocuparse. Nosotros no somos del tipo de personas que vamos a llegar a sacudirnos. Hay familias que dependen de ese salario y para nosotros el trabajo es sagrado y no llevamos como que esa situación de irse a sacudir a nadie. Por supuesto, los puestos de confianza, las jefaturas, eso pues no están cubiertos con la ley de la carrera administrativa municipal. Y en ese sentido, pues sí, el Consejo tiene la facultad de nombrar a las personas en esos cargos o puestos de confianza. ¿Usted ha participado en otras eventualidades de elecciones? ¿Es la primera que usted gana? Entonces, ¿puede contar un poco de su participación en política en cuanto a...? Bueno, este servidor ha tenido pues la oportunidad, la bendición de Dios, de poder estar ya al interior de un consejo municipal. Fui síndico en dos períodos. Conozco mucho del personal de la municipalidad. Sé que hay gente que lleva años laborando ahí. Y cada administración, pues, obviamente, pues ha llevado un poquito de gente, pues, a trabajar. Pero nosotros, pues, vamos a ser respetuosos de eso y, como le decía, la estabilidad laboral, pues, de los empleados está garantizada. Por supuesto, todos sabemos que hay obligaciones como trabajadores, como también como patronos. Ahora, el hecho que nosotros estemos diciendo que vamos a garantizar la estabilidad laboral, no estamos diciendo tampoco que si no se cumple con lo que la ley le manda hacer, pues, o sea, ahí no es la administración. O sea, ahí es básicamente ya por ineficiencia en el trabajo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en esa línea. Decirle que, pues, en esta ocasión, pues, se nos da la oportunidad de poder estar al frente de la administración municipal, ya como piloto del barco, y esperamos, le pedimos, pues, la sabiduría a Dios para poder hacer el trabajo, pues, de la mejor manera. Creo que San Francisco Gotera, las expectativas que se han generado por todo lo que ha pasado a lo largo de este proceso, la gente espera mucho de esta administración, porque si no, ¿qué sentido tendría tanta lucha para ir a hacer un mal trabajo? Yo creo que los más interesados en que las cosas se hagan bien somos nosotros como Consejo Municipal. ¿Cuál fue el apoyo que le brindó el diputado para este esfuerzo titánico? Bueno, decirles que el apoyo que hemos recibido, pues, de la... no solo de Lupito, sino de toda la dirigencia del partido, mucha gente, pues, se ha quedado sorprendida del gran apoyo que nos han brindado. Quiero aclarar algunas dudas que se dieron en el transcurso de todo este proceso, han sido básicamente dos meses con diez días, se ha especulado mucho, se ha dicho que Lupito había canjeado su diputación por la alcaldía de San Francisco Gotera, decirles eso nunca fue cierto. Lupito es una de las personas que más cerca ha estado en todo este proceso, porque nosotros aquí, pues, somos respetuosos de la institucionalidad del partido, y yo no puedo ir a solicitar nada a la cúpula del partido, sino es a través de nuestro director departamental, en este caso, el ingeniero Guadalupe Vázquez, que gracias al apoyo de todo el departamento de Morazán, él sacó su diputación arriba de 15.000 votos y nunca estuvo en peligro su diputación. Muchas veces, mediáticamente, se manejan algunos temas que se publican muchas veces el dato que está en la pantalla, y muchas veces el dato que está en la pantalla le refleja únicamente lo que ha sido escrutado. Obviamente, todos los candidatos a diputados, hay municipios donde son débiles y hay municipios donde son fuertes. Entonces, lo que pasó en ese momento es de que la publicación que se hizo en aquella ocasión, se hizo de los datos procesados, pero cuando procesan los municipios donde nuestro diputado es fuerte, cuando procesan Chilanga, cuando procesan Gotera, procesan Jocorro, Sociedad, entonces, ahí él sube, el FMLN sube, también ARENA sube, y todos contentos que ARENA y el FMLN van subiendo, pero no jugaron con la lógica de la matemática que al subir el cociente, el residuo bajó. Entonces, al único a quien le favorecía el residuo era nuestro diputado. Así es de que agradecerle, Lupito, por ese apoyo que hasta este día ha sido muy valioso e incondicional de parte de él. ¿A qué se apuntó el diputado Lupito allá en San Salvador con las fuerzas políticas más clasicas? Bueno, yo creo que es importante ya todo lo que ha pasado, y usted ha sido antiguo a través de los medios que cubren la información en San Salvador. Por favor, quizás lo que el Tribunal Supremo Electoral no quiso hacerlo en cinco días después del escrutinio final, lo hizo dos meses, diez días, como lo estipulaba aquí en Aín. La verdad que el tribunal ha quedado mal parado ante los salvadoreños, porque hoy van a desconfiar que un funcionario público que no sea registrado legalmente en una votación puede llegar a lo que ha pasado en San Francisco Botera, acudir a las instancias legales, en este caso la sala de lo constitucional, que ve la violación de los derechos de los ciudadanos cuando son violados. Y eso es lo que pasó en Morazán, que se le violaron los derechos a ser electo a Naín Ferrufino después de un proceso electoral, y es por eso que se acudió a la sala de lo constitucional y vemos el resultado. Lastimosamente esto lo hubiéramos evitado en pocos días después de las elecciones. Pero así son las situaciones y creo que es importante reconocer el esfuerzo que ha hecho la población de San Francisco Botera en que esperar tanto tiempo, y vimos ayer que la gente se entusiasmó, esa gente estaba ansiosa de conocer los resultados y se dieron. Y justamente lo que nosotros habíamos denunciado, lo que habíamos dicho, lo que habíamos solicitado, era de que ahí había una votación de 202 votos en la urna 86-20 que le correspondía al partido Gana en la elección de alcaldes del municipio de San Francisco Botera. Y así fue, ante los medios aperturaron la urna y ahí perdió arena. Nosotros sabíamos que esto traía consecuencias de tiempo, sin haber tomado posesión lo hubiéramos arreglado antes. Pero como decían algunos medios, esto es algo inédito, que en la democracia, que después de que un alcalde es dado una credencial por un tribunal supremo electoral, y aquí no le estamos echando la culpa al alcalde y al consejo. Es una negligencia del tribunal que no quiso, amparado en su potestad de ser un organismo colegiado, no quiso abrirla. Entonces fue la sala, es la sala que va a terminar su periodo, que en nueve años ha habido varios fallos o varias sentencias que a algunos no les ha gustado, pero lo ha hecho en beneficio del país. Y entonces lo último que hizo fue ordenar al tribunal supremo electoral abrir las urnas y aquí tenemos el resultado adverso para ARENA y por supuesto que ha quedado, como dije anteriormente, mal parado el tribunal supremo electoral por no haber hecho las cosas de la mejor manera. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas por parte del partido ARENA ante esta situación? Desconozco la reacción de aceptar, deben de aceptar los resultados. Imaginémonos todo lo que ha pasado por haber después de dos meses, diez días, abrir todas las urnas, todos los votos se contaron, no hubo ni una urna que se quedara sin verificar. Entonces, habíamos ganado las elecciones, no había vuelta a Dios, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, primero que era solo una urna, después se le ocurrió a la sala decir, no mejor abran las 36 y ahí se va a conocer la verdad. Y eso es lo que se hizo ayer, abriendo las 36 urnas y contar voto por voto, tanto PSN, FMLN, GANA y ARENA, concurrimos en que había una diferencia de 56 votos, que nosotros decíamos eran 58, dos votos nos fallaron ahí. Entonces, no estábamos equivocados. Y había un proceso también porque hasta el partido presentó un aviso a la Fiscalía sobre el fraude que se había hecho y ahí será la Fiscalía que va a actuar de oficio, verdad, por los actos de fraude que ha habido. Y si no vemos lo que dijo Nayib Bukele, en otras partes del mundo ya debería estar el tribunal en renuncia o haber estado ya en las cárceles por haber cometido un fraude que nunca tenía que haberlo hecho. Por supuesto que ahí hay marcadas inclinaciones políticas. Y ahí los partidos políticos grandes tienen sus intereses a través de los magistrados, verdad. Entonces la demanda contra el tribunal sigue. La demanda está puesta. El partido lo puso en el tribunal, perdón, en la Fiscalía General de la República. ¿Ustedes no lo van a retirar? No, nosotros no lo vamos a retirar. Va a quedar de oficio, verdad. Sería la Fiscalía si procede o no procede. Pero al menos el partido y Nayib hemos hecho lo que la ley nos permite y hasta las instancias correspondientes. Entonces yo creo que aquí pues va a quedar un precedente para las próximas elecciones que el máximo tribunal en materia electoral no debe jugar con la voluntad de los ciudadanos que van a elegir un funcionario público. Muchísimas gracias. Gracias.